Bueno, viene la pelea, ¿te crees que te queda de ver? ¿Y qué sigo después de ahí? Y luego ya rompo relación con Don Nacho. Sí, por eso voy, porque termina y de repente el medio boxístico es así redondo, ¿no? Sí. Empezamos a darnos cuenta que dejas a Don... Sí, dejo a Don Nacho Bristain, dejo a mi empresa Top Rank, porque ya dije, bueno, oye, acompañases a Juana, a la Otomi, ¿por qué no me acompañases a mí? Si somos iguales. Ah, ¿no se subió al campamento? No. Ok. Y dije, ah, sí, pues órale, listo, adiós, entonces ya. Y un poco de la molestia de que, pues, pierdes y el equipo y todo, no. Pues... No tuvo nada que ver una cosa con él. No tuvo nada que ver la pérdida, solamente, pues yo creo que me dolió más que con uno sí, con otro no, entonces dije, oye, te pedí que vinieras a mi concentración, pero no, y Juan te pide y vas, entonces... ¿Y a quién te mandó? ¿Perdón? ¿A quién te mandó? A este Tiburcio. ¿A Tiburcio? Sí. ¿Rojitas no? Porque ya estaba grande. No, Rojitas no, él está ahí, pero a Tiburcio y al flaco. Entonces dije, oye, pues, pues no, entonces ya, eso creo que me dolió más, porque, porque, pues viví con él mucho tiempo, un año, un año y tanto, cuando apenas llegaba a México, entonces ese cariño que le tienes, ¿no? Y todo lo que te ayudó, te formó, te explicaba la trayectoria de los golpes, como bloquearlos, porque es muy técnico. Sí, demasiado. Y veíamos videos, toda la tarde llegamos del gimnasio y te pones la pelea ahí y está, dale, dale, y te explica. Entonces, como que eso, me dolió más eso que la pelea, la perdida de la pelea. Pues era más sentimental, ¿no? Por supuesto. O sea, bueno, manches, siempre va para allá, para todos lados y soy del equipo, le di el primer pase. Por supuesto. Entonces dije, adiós. Entonces te dejo a Top Rank y dejo Don Nacho. ¿También? Sí, listo, a los dos, se venció el contrato y dije, adiós. Ay, madre. Y me vuelvo independiente y ahí me la sigo. Así fue. Y platícame de ese camino. ¿Con quién seguiste entrenando? Este, estuve entrenando allá en Miami, viví cuatro años en Miami. Este, ahí me arropó un poco Tutico Zavala ahí. Ah, Tutico. Este, me dio los varios tips, pero pues, ya sabes, como no eres del bando grueso, no peleas para Guti, te bloquean. Sí. Entonces, pues bueno, me quedé sin pelear un ratito ahí. ¿Y en qué momento dices? Llego a Cancún. No, 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 llego a Cancún, empiezo a pelear aquí en Cancún. Ah, ¿tú ya seguiste retomando? Sí, 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 peleé en Cancún y todo ahí. Y la última pelea me la logré con Elio Rojas, el dominicano. Dominicano. Elio Rojas, la última. Llevaba dos años sin pelear y dije, aquí todo o nada. Y me preparé, pero pues ya, yo decía, las piernas ya no dan, porque... No, sí, por la inactividad es lo peor que puede ser. Sí, pero yo dije, ya fui campeón del mundo. Eso es lo que, la meta que quería alcanzar. Y dije, ya, adiós. Y me quité del boxeo, me metí ahí aquí a Mérida. Ya regresaste. Me regresé a la política, me entré a la política ahí. ¿Qué tal la política? Pues no es tan buena, ¿eh? Como el boxeo. No, 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 no. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, pues a muchos les gusta. José Luis Castillo estuvo en el deporte en Hermosillo. Sí, cómo no. El traveso Arce. Le mandamos un saludo. ¿Qué crees que acaba de terminar su preparatoria abierta? Ah, sí, lo vi, oye, felicidades. Y respetos porque... Felicidades. Está re loco el pinche Dientón, como le dicen, pero, güey, expone el ejemplo. Sí, cómo no. Es más, es el Luis Miguel de... ¿Del boxeo? No, de allá, de Los Mochis. Ah, pensé que es del boxeo. Sí, no, dice que está un poquito más guapo que Luis Miguel. Pero creo que es Luis Miguel de Los Mochis. Ah, no, y también canta. Le mandamos un saludo. Pero, ¿qué te crees que es el cabrón? Fíjate, qué pinche ejemplo, ¿no? Bien, ¿no? Muy bien. Te felicito, sí. Digo, nunca es tarde. Exacto. Pero quiere entrar, creo que a la política, quiero estar viendo por ahí. Y lo por eso está preparando. Porque está bien. Y así como él, José Luis Castillo, él, el reíble, este... Enreíble. ¿Quién más? Hay otro de Hermosillo. ¿Quién será? ¿Cómo se llama? A ver, Staff. Estuvo con nosotros, pero en Zoom, güey. Que lo agarraron que en un Oxxo, pegándole a no sé quién. Ah, el Siri. El Siri salido. Ah, también el Siri. También estuvo en la política. Bueno, el Siri. Bueno, el Siri. Este, no, pues varios boxeadores. Pues ahí está. ¿Y tú nomás fuiste ese paso por ahí rápido? Sí, yo estuve nada más ahí. Estuve como regidor. Ajá. Tres años del municipio aquí de Mérida. Y pues ya, después de eso, pues listo, ¿no? No, no, buscaste... No, no, ya, no, no. No me letó mucho eso. Gracias al especho con eso. Sí, ya quedé ahí. La gente que puede ayudar, le ayudé. Y luego ya, este, empecé con, ya ser entrenador. Y bueno, ya me junté con, con, con el dueño de la escuela de aquí, que es Instituto Arrayanes. Y bueno, el, 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 el dueño es José Chapur Simón. Y pues ya le dije para ser socios de esta instalación donde tú estás. Y pues ya pusimos un gimnasio de primera para los... Pero de primera, es más, ni así estaba la casa de Mosley, güey. Acuérdate. Sí, no, sí, cierto. O sea, la neta está de primera. Gracias. De primer mundo. Yo creo que ojalá que se empiece a inculcar. Yo creo que eso no estaría mal a ti como para la política. Tu meter en las escuelas, ¿no? Eso estoy, en eso estoy. Quiero meter mis franquicias de Vox, Guti, Espadas. Y pues ahí estoy haciendo mis peninos aquí. Nos ha ido muy bien. Entonces quiero replicar esto en todos los estados y en todas las escuelas que se puedan. Porque suena bueno. Porque realmente el boxeo, pues somos una potencia, ¿no? Pues es que formas, Marcos. Disciplina, menos agresividad. Esa disciplina. Enfocas. Y pues a lo mejor sacamos otro Marco Antonio Barrera de Mérida, ¿no? ¿Qué tal? No estás loco, güey. Más tranquilo. Fíjate, mencionando a Marco Antonio Barrera. Te debe haber también zumbado por ahí el nombre de repente, ¿no? Sí, fíjate que sí. Porque estábamos en el mismo peso, estábamos en la misma época. Porque estábamos caminando casi igual. Sí, fíjate que me habían dicho de ti. Le dije, yo peleo con el que sea, pero no se dio la pelea entre nosotros dos. Y cuando pasó el tiempo, yo la verdad que muy contento de estar en tu equipo. Son medio desmadrosos en México, ¿no? Es el Sendai bien alburero. Ah, Sendai, Sendai Tanaka. El buen Sendai Tanaka. El argentino-japonés. Muy buena gente él. Y la verdad que muy buen equipo hicimos allá en Big Bear. Un equipazo. Y pues ahí me tocó la oportunidad de boxear contigo. Muy bonito boxeo tienes tú. Y pues bien, bien, Marquito. ¡SUSCRÍBETE! 1